¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Rongo Rongo Chepa. Él es mi papá Miguel de Jesús. Y él es mi hijito Ángel de Jesús. Y él es el agotorra caro. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra sección Historias con Pozol, en donde tú pones la historia y nosotros ponemos el pozol. Parece comercial, pero esto sí es real. Estamos este día con un invitado de lujo. Invitados de lujo, está aquí a mi lado, Emilio Gómez Ozuna. ¿Qué tal Emilio? ¿Cómo estás? Estoy bien contento, la verdad. Te tengo que ser sincero, tenía muchas ganas de estar en una entrevista contigo, porque desde que iniciaste, yo dije esto va a crecer mucho, porque siento que tienes mucho el apoyo de una comunicóloga profesional y de tu familia. Y me siento muy feliz de estar contigo. Rongo, rongo. No, gracias. Nosotros somos privilegiados de tenerte aquí con nosotros. Y pues Emilio Gómez Ozuna, por si no lo conocen, es un gran artista coleto. Bueno, coleto es el apodo que les dan a las personas que somos nacidos en San Cristóbal de las Casas. Y él es el director de la enseñanza Casa de la Ciudad. Aparte de eso, ha dedicado su vida prácticamente a la difusión cultural, la promoción cultural. Es escritor, pues es muy apasionado de los títeres. Y eso también le ha servido para concientizar, sobre todo a los niños, de el cuidado y la protección del medio ambiente. Y aparte, pues se ha dedicado también a la música, ¿no? Entonces, tengo entendido que es una persona multifacética, ecléctica y pues un estuche de monerías, ¿no? Pero bueno, qué mejor que Emilio para describir a Emilio. ¿Cómo podría describirse Emilio si le pregunta, por ejemplo, no sé, a alguno de sus títeres, ¿no? Bueno, ahorita que dices todo eso, pues yo diría que desordenado. Porque quiero hacer tantas cosas que me meten en muchos problemas. Y lo que dices de música, quizá de lo que has dicho, hay dos cosas que no soy. Escritor me gusta, pero yo tengo entendido que para ser escritor hay que ser más osado. Conozco a los escritores y son muy osados. Yo podría decir escribidor, ¿no? Porque me gusta escribir, he publicado, publico cuentos, me gusta el relato, me gusta el cuento corto. Pero siento que me hace falta una formación más sólida. Músico tampoco, aunque es muy chistoso. Porque sí hago música, sí escribo. Pero yo te podría describir a Emilio como alguien que disfruta de la vida. Yo disfruto mucho de la vida, me gusta la vida, trato de disfrutar siempre a las personas. Disfruto mucho mi familia, me gusta crear. Soy muy dado a estar construyendo. Si me dijeras, si me preguntaran mis títeres, Emilio, ¿qué es lo que más te gusta de lo que haces? Yo podría decir que pintor. He tenido la fortuna de que he podido pintar algunas cosas. De hecho, tu padre me ayudó en tres trabajos, los más importantes de mi vida. La otra parte, tu padre Migue, fue el quien me apoyó, me asesoró, me guió. Y juntos hicimos tres murales. Entonces, es lo que más me llena, pintar, ¿no? Y hacer títeres me encanta porque cubro una serie de disciplinas. Puedo pintar al hacer la escenografía. Puedo esculpir al estar haciendo los títeres, porque son tridimensionales. Escribo los guiones, escribo las canciones, actúo, bailo. Entonces, como que costuro para hacer los teatrines, hacer la ropa, los zapatitos. Entonces, los títeres es un oficio que cubre muchas disciplinas. Entonces, te podría decir que soy esa persona, ¿no? Que me gusta estar creando. Así es. Y, bueno, ¿en qué momento te diste cuenta o en qué momento consideras, tal vez, que empezó a nacer en ti el gusto por el arte? ¿En qué momento consideras o por qué crees que haya sido así tu vida, no? Te hayas enfocado al arte, ¿por qué no a otra cosa? Porque, desgraciadamente, la escuela ha marcado, pues, algunas líneas muy pesadas para los niños, a las niñas. Como que te imponen nada más las materias matemáticas, español, historia. Y ellos no les queda claro o no saben que hay otro tipo de inteligencias, ¿no? Como la motriz, un deportista es una inteligencia que tienen. La habilidad motricina que usan los pintores, los escultores, también lo consideran como un tipo de inteligencia. Cuando tú vas a una escuela, ves un cuadro de honor y no vas a ver a una niña que haga deporte. No vas a ver un niño que sea... Hay otra inteligencia que le llaman la social, que es quizá la mía, que soy compadre, que me gusta estar aquí platicando, sociabilizando. Y yo desde niño tengo que ser sincero aquí abiertamente, que quede claro. Nunca me gustó la escuela, la verdad, y creo que lo he platicado abiertamente. No me gustaba ir a la escuela, no aprendía, sentía que no tengo buena memoria. Esa es mi discapacidad. No tengo memoria, nunca tuve memoria, nunca me aprendí capitales, nunca me aprendí las tablas de matemáticas, nunca me aprendí fechas y alguien así en la escuela no sirve. Y es triste porque los maestros, si no te ven que destacas en ello, pues ya te hacen sentir que no perteneces a esta sociedad, ¿no? Quizá mi ventaja fue de que como crecí con mis abuelas, soy un poco más libre, no tuve el yugo de mi padre y mi madre, al contrario. Y me empezó a gustar dibujar, tuve un compañero que se llama Franco Álvarez, el hijo de Pancho. Él era igual que yo y mira, ahorita es un gran músico, ¿no? Entonces él nos escapamos, nos íbamos atrás del río, él cantando y yo construyendo casitas, ¿no? Entonces yo creo que desde niño descubrí que no me gustaba lo lineal, lo formal, la academia y sigo criticando la academia, ¿no? Desde niño construyo, dejé de jugar muy tarde, yo tenía 13, 14 años, ya tenía una novia y jugaba al santo, estos santos que venían así todos tiesos. Y los jugaba a este Tarzán que venían, no te acuerdas, no te tocó a ti, te tocó capaz el Kid Acero y la Barbie. No, todavía no te tocó el santo, este que venía en un leoncito montado, en un elefante. Entonces yo jugaba, dejé de jugar muy, muy tarde, ¿no? Yo creo que ahí es donde descubro este amor por construir y crear. Así es, y es muy cierto eso que dices, ¿no? En realidad que a veces como sociedad tendemos a pensar que la inteligencia solo es una, ¿no? Y que se mide, es que podemos medir la inteligencia, ¿no? En un, pues, con coeficiente intelectual, pero en realidad es una gama amplia, ¿no? De formas de representar la inteligencia. De hecho, creo que no sabemos qué es la inteligencia en realidad, ¿no? Pues sí. Pero bien dicen que a veces se forma uno leyendo, ¿no? Y creo que, bueno, no sé si tú recordarás algún libro en tu infancia que haya marcado tal vez tu vida, que al abrirlo y leído lo hayas dicho, pues, este libro creo que me llena, me cambió tal vez hacia eso, hacia una dirección determinada. Pues, mira, tuve la suerte que uno de los abuelos que viví leía este famo de libros que le llegaban de selecciones, una revistita que atrás de ese libro traía siempre una hermosa estampa, algún óleo, alguna acuarela, y me jalaba muchísimo ese libro. Era muy gringo, gringuísimo el libro, las historias muy gringas, sin embargo, era literatura. Y casualmente, mi papá, profesor de primaria, le llegaban libros de la Secretaría de Educación Pública cuando Vasconcelos hizo ediciones en su época y seguía mandando libros. Me encontré uno, no sé si está en el Prometeo. Prometeo, este hombre de fuego. Y era una revista ilustrada, bellísimamente ilustrada. Y cuando fui adolescente, casualmente leí el de la tumba de José Agustín. Me empezó a gustar mucho José Agustín, empecé a conseguir libros de José Agustín. En aquella época había una serie de una colección que se llamaba Lecturas Mexicanas. Me encontré a Benzulul, me encontré a Juan José Arreola, me encontré a Juan Rulfo, me encontré a Octavio Paz, a Carlos Fuentes, me encontré a estos escritores latinos. Y ya ves que es más digerible si lees algo de tu contexto. Entonces, me encantó. Obvio, luego ya me encontré a Kafka, a Gabriel García Márquez, que eran... Bueno, Kafka no es latino, pero me cayó a las manos el libro. Pero me marcado, no un libro, sino me fueron marcando muchos libros. Y yo creo que eso me... es un ejercicio para la imaginación, porque estás imaginando todo lo que lees. Sí, siempre, siempre. Y tengo entendido, tenemos entendido que viene contigo un amigo que traías a un rockstar, me parece. Así es. Entonces, no sé si nos los puedes presentar. Claro, pero puedo tomar un poquito de... No, adelante, adelante, adelante. Se ve. Además, así es el programa. Tú dijiste en el eslogan. Totalmente. Ustedes ponen el pozol y nosotros la historia. Así es. Salud. Así es. Salud. Salud. Yo venía corriendo y ve el pozol de cacao y la verdad se me atojó mucho. Traigo a uno de mis personajes. Nosotros, bueno, yo tengo un promedio de 40 personajes. ¿40? De entre los 40 personajes, me empezó a gustar mucho hacer ranitas y sapos, porque es lo más fácil, es muy sencillo hacer una cara de sapo. Y como empecé a hacer la música, las canciones, involucró conmigo a algunos amigos, entre ellos Otto Ansures, Sergio Navarro, Sergio Drejo y Dani Domínguez. Entonces, muchos, muchos compañeros, y le puse los batracios, que quiere decir batracios, quiere decir ranas y sapos, todos estos anfibios. Entonces, empecé a hacer el grupo, cantaban ellos, pero no sé por qué casualidad se involucró el puerquito. Que no tiene nada que ver en el término batracio. Y yo queriendo hacer un trabajo en el tema de una cultura de inclusión, yo dije, ¿pero qué no? Entonces, si son batracios, ¿por qué no incluir a un puerquito? Pero además, lo más fantástico de puerquito es que andan en una silla de ruedas. Y, pues, se dio, se fue dando la misma casualidad que el puerquito, pues, tiene esa discapacidad motriz. Le mandé a hacer una sillita de rueda y de ruedas. Entonces, me llama la atención hacer esto, porque yo creo que desde ahí también tendríamos que educar a las niñas y niños, porque tú no vas a ver muñequitos con discapacidad. Deberían de haber muñequitos con discapacidad, que todos son bien bonitos y perfectos. Yo creo que desde ahí estamos maleducando a los niños y niñas, ¿no? Y aquí traigo a puerquito. Aquí está, lo vamos a conocer. Ay, ¿me vas a tocar? Tócame, sí, no tengo problema. ¿Puedo tocarte? ¿No tienes problema con eso? No soy una dama, no te preocupes. Ah, ok. Ok, sí, te podríamos hacer de acoso. Ah, ok. Tenemos muchas cosas en común, ahorita que lo pienso, te gusta el medio ambiente, eres rockstar. Como tú. Ajá, y pues también tienes una discapacidad como yo, ¿no? Sí, así es. En este caso yo no veo y tú no puedes caminar. Así es. Entonces, yo para poder conocer a alguien, voy tocando, ¿no? Ay, qué afortunado. Así es. No te voy a presentar a mis hermanitas, ¿eh? Sí, no, porque si no se van a sentir acosadas. Sí. Pues, bueno, yo lo que podría decir es que me siento feliz que alguien como tú, como yo, con esta discapacidad, pues no tenemos barreras, no tenemos límites y es una manera de decirle a las personas que tienen este tipo de discapacidad que, pues bueno, simplemente somos diferentes y eso no quiere decir que no podamos hacerlo, ¿no lo crees? Así es, no, para nada. Y hablando de eso, ¿qué se siente ser rockstar? O sea, ¿qué sientes estar arriba de un escenario y que los niños estén ahí escuchándote? ¿Qué se siente? Pues, en realidad, fíjate que es padre porque eres el punto de atracción, la gente llega a verte y al final las niñas y niños, pues, nos abrazan, hay unos que nos agarran la orejita, nos jalan la trompita, hay unos niños que se asustan porque no pueden dar crédito que un muñeco como yo pueda hablar y además pueda imitar la voz del señor que me maneja. Ajá. ¿Y dónde eres? Yo soy de Custitagli. Ah, ¿en serio? O sea, que eres un milagro de la vida. Sí, porque salí vivo de Custitagli. ¿Tú crees? Espero que mis patitos no nos hayan hecho en vinagre ahí. Híjoles, puede ser, ¿no? Y lo bonito es que podemos también hacer bromas con nuestra discapacidad y no es para tanto. Claro, es cierto, así es. ¿Y qué tienes sueños? ¿Tienes alguna meta en especial en tu vida? Fíjate que de lo que más me gusta es transmitir el mensaje. Entonces, mi sueño, mi meta es, pues, ayudar a que las niñas y niños se empiecen a concientizar de que tenemos que proteger el medio ambiente, respetar a las personas diferentes, a las niñas, a los niños, a los hombres, a las mujeres y también a las personas con el sexo de su preferencia. Órale. ¿Y te cae bien, Emilio? ¿Qué tal es trabajar con él? Te diré, pero es muy soframero. Oye. Sí, perdóname, perdóname. Sí, me cae bien porque, pues, me ayuda mucho con mi sillita de ruedas. Ah, qué bueno. Más te vale. Eso es importante, ¿no? Claro. Se ayudan mutuamente. Sí, porque los que tenemos la discapacidad es a veces muy importante, la ayuda de las demás personas. Y a veces nosotros que tenemos sillita de ruedas necesitamos tener rampas. Yo creo que personas como tú, por ejemplo, que no puedes ver, a veces necesitas de la ayuda de tu hermana, de tu mami, de tu papi para, pues, que te ubiquen. Así es. Así es. O alguna voluntaria, ¿no? Ah, eso de preferencia, ¿eh? Eres tremendo. ¿Qué opinas de las calles, no? ¿Eh? ¿Qué opinas de las calles? Ah, sí, es cierto. ¿Y tú cómo ves las calles, no? Ah, me perdíos porque me duele la cabeza. Este pueblo fue hecho con no sé quién lo hizo porque, la verdad, las calles son terribles, las aceras no son apropiadas para los que tenemos discapacidad, pues, accesos a diferentes lugares. Por ejemplo, la enseñanza de Japón. Ay, sí, perdón. Sí, pues, creo que la ciudad no está hecha para personas con discapacidad. Sí, la verdad, no, no, difícilmente la gente se pone a pensar, ¿no? En las minorías como nosotros. Y bueno, y cuéntame de tu disco, ¿no? Del disco que están haciendo con Emilio, de Colaval. Sí, Colaval quiere decir gracias. Y es una palabra muy importante, ¿no crees? Así es, siempre hay que aprender a agradecer todo lo que... Sí, ¿me explicas, Emilio? Sí, mira, este disco lo estamos haciendo con mucho cariño porque tenemos el apoyo del DIF. Es muy importante mencionarlo porque sin el apoyo del DIF sería muy difícil producirlo. Es un disco que estamos diciendo gracias porque ya son tres años de estar yendo a todas las escuelas en San Cristóbal. Y, pues, a estas alturas ya no es de quiero ser un verdadero rockstar y estar así, con todo el público. No, lo que queremos es estar en las escuelas. Y les dices, ¿qué más viene? Bueno, vamos a estrenar este disco el día lunes. Pues, hoy lunes, hoy lo vamos a estrenar, hoy es lunes 30, oye. Pues, vamos a estrenar el día del niño y de la niña nuestro hermoso disco y va a ser en el Teatro de la Ciudad de Hermanos Domínguez a las 5 de la tarde. Y la entrada es totalmente libre. Así es que ya saben, si quieren saber de qué se trata este disco, quieren conocer a Puerqui, a Emilio y a los Batracios, pues, ahí está. No, pues, mucho gusto, Puerqui. Igualmente, igualmente. Tengan muy buen éxito y les vaya muy bien, ¿eh? Sí, sí, espero que puedas llegar para que nos escuches y escuches lo que estamos haciendo. Así es, me dará mucho gusto estar ahí. Bueno, te vamos a esperar, ¿eh? Ok. Puedes llevar al cotorrito ese. A la pájara. A la pájara, está hermosa. Qué bueno, para que no haya escándalo. Bueno, hay una canción que se llama Abucolú, precisamente, que quiere decir, por favor, y habla sobre el acoso. Es una canción que le pedimos a los niños que no acosen a las niñas, que respeten a las damas. Tenemos otra canción que habla del medio ambiente, sobre el agua, es una cumbia bien buena, que habla sobre el cuidado del agua. Tenemos otra canción que se llama A, E, I, O, U. No hay nadie más importante que tú. Entonces, son canciones que hablan sobre la autoestima, temas del medio ambiente, el amor, la amistad y el respeto. Y una, que es nuestro éxito, se llama Superhéroe, que habla de personas como tú y yo, que con estas ciertas carencias, entre comillas, nos enfrentamos a una realidad. Excelente. No, pues me parece muy bien, y ya saben, ahí está la invitación abierta. Y por si quieren conocerlos, y sobre todo también para escuchar el disco, y por qué no ayudarlos, ¿no? Comprando uno para poder difundir sobre todo esa conciencia social que están proponiendo los batracios, ¿no? Así es, los fabulosos. Los fabulosos batracios. Por alguna razón, nuestro amigo Otto se va de viaje, y vamos, voy a tocar con todo el grupo fabuloso de Bacté, y por eso ya quiero que se llame Bactracios. Los Bactracios. No, fíjate que voy a meter yo mi cuchara, porque yo siempre, me gustó mucho Bacté en su época, tuve la oportunidad de ser director de cultura, y yo los invitaba mucho. Si se han prestado a trabajar con niños, porque nuestro trabajo es con niños y niñas, ¿no? Entonces, para eso lo hacemos. Tocamos jazz, blues, rock, bolonchón, una que otra cumbia, y pensando en niñas y niñas. Bacté se ha prestado, esto el grupo se ha, a trabajar con los batracios, y el lunes, pues vamos a estar todo el grupo casi completo de Bacté, solo me va a hacer falta uno. Está Mario, está Sergio, y va a estar Tavo. Entonces, ¿te imaginas los fabulosos batracios acompañados de Bacté? Va a ser increíble, la verdad va a estar buenísimo, y voy a pedirle al público que le pidan San Cristóbal la vibra positiva. A ver si no nos batean. No, está excelente. Y hablando de San Cristóbal, ¿cómo ves, Emilio, lo de los 500 años? ¿Tú qué opinas de eso? Ay, soy filoso. ¿Eh? Yo soy filoso. La verdad es que San Cristóbal está en un caos. Estamos en, ya de 500 años, es hablar de una de las ciudades más viejas del continente, en el término de la conquista de Colonia. Y, pues, de años atrás, yo calculo de 20 años, ha habido un descontrol en San Cristóbal. Y lo que realmente más me preocupa es, ahorita, por ejemplo, estamos acalorados, ¿no? Y esto no pasaba en San Cristóbal. No podías estar acalorado. Te acalorabas bajo el sol, que pega duro. Pero si el clima ha cambiado mucho, están acabando las montañas, están muchas minas de arena, hay mucho cemento, hay un descontrol de la población, hay una falta de interés del gobierno municipal, tratar con desdén a los problemas que están latentes, a la violencia. Tenemos muy marcada la diferencia entre los compañeros de la zona norte. Parece ser que alguien no ha hecho bien su trabajo. Y lo ideal con ellos sería unirnos, crear puentes con toda la comunidad de San Cristóbal. Y no estar dividiendo, porque San Cristóbal no solo somos los coletos. San Cristóbal somos un montón de todas las nacionalidades. Y no solamente Chamula, Sinacanteco, Soschú, Huistán, Panteloche, Naló. Entonces, no se ha podido trabajar la parte social, la parte de los barrios. O sea, que solo se le dio protagonismo al centro y se limitó a tres andadores. Y San Cristóbal ahí se quedó. Ahorita San Cristóbal son los tres andadores y ya no hay más. Entonces, sí está preocupante lo que pasa en mi pueblo. Hace muchísimo por hacer, ¿no? Falta mucho, sí. Pues bueno, me dio muchísimo gusto. Nos dio muchísimo gusto al equipo también de Rongo Rongo Chiapas que nos hayan acompañado. Gracias. Pues la verdad es que cuando gusten este es un espacio para ustedes. Ya saben que están abiertas las puertas del canal. Y bueno, para finalizar, ¿algo que quieran agregar? ¿Alguna? Sí, yo quiero agregar que me siento muy feliz de verte. Yo te conocí de hace tiempo atrás. Tú nos ayudaste en dos bastidores. Los bastidores más preciosos que he visto en mi vida. Quien no sepa, un bastidor es un trabajo muy difícil de hacerlo. Y estos bastidores fueron uno de siete por dos, el otro casi ocho por tres. Entonces, tú estuviste detrás de esos bastidores, si te acuerdas. No diste pinceladas, no sé por qué, creo, porque te ibas a estudiar. Pero me interesa mucho decir esto porque veo en ti la esencia de tu familia, la importancia de la familia. Es bien, bien importante la familia. Conozco a tu hermana Saskia de un tiempo para atrás, a tu mami, desde que éramos niños, creo. Somos del barrio El Cerrillo. A tu papá fue, siempre lo ha admirado, un gran maestro pintor, un gran maestro escultor, un gran maestro carpintero. Entonces, eso quería decir que esto que tú estás haciendo es la muestra del amor de la familia. Y desde que vi que estabas haciendo esto, me emocioné. Me emocioné mucho porque casualmente cuando yo volví a ver a tu familia no hace mucho, fue en el hospital. Y sí vi a tu familia preocupada. Yo estaba ahí tratando de ayudar a un amigo que ya no lo pudimos salvar. Y verte aquí lleno de vida, guapo como siempre y alegre. Un pozolito. Entonces, eso, ¿no? Lo que estás haciendo, yo sé que te motiva. Yo sé que estás todo el día pensando qué vas a hacer, tus programas, cómo los vas a estar diseñando. Y ojalá sigas con la música porque te recuerdo como buen músico, ¿no? Así, sí, de hecho, seguimos también. Muy bien. ¿Cuándo te invitan los batracios? Con mucho gusto, creo que sí. Increíble. Entonces, pues eso y felicidades a todos tus seguidores. Denle like y comparte. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. A ti, Miguel. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Damos por concluida esta excelente charla con unos grandes amigos. La verdad, muchísimo gusto de tenerlos aquí. Emilio, muchas gracias por venir a este espacio. Y pues a ustedes, gracias por ver este video. Ojalá que puedan seguir, difundan este video y sobre todo, pues la invitación también está ahí, ¿no? Para que vayan este 30 de abril a escuchar la presentación del disco colabal de los fabulosos batracios. Y pues gracias por ver este video. Y recuerda que Historias de Pozol está para ti. Tú pones las historias, nosotros ponemos el pozol. Nos vemos hasta la próxima. Salud. La trocera, la trocera tiene tentáculos, es que son pegajosos y pueden atrapar a bichos. Pero esta es peligrosa, que es la jarra, puede crecer, puede ser chiquita o más grande y ten mucho cuidado.